Dando inicio a la ceremonia, el jefe de tropa, comandante don Guillermo Roberto Brites, presentará los efectivos formados al jefe de educación 12 Comahue, comandante mayor, don Álvaro Luis Claro, quien saludará a los mismos. ...de su creación. Buenos días. ¡Buenos días, comandante! A continuación, los va a saludar... Seguidamente, el jefe de educación 12 Comahue invitará a la señora intendenta, médica veterinaria, doctora María Angélica Espinoza, a saludar a los efectivos formados. ...de su nombre, el jefe de educación 12 Comahue, comandante mayor, Álvaro Luis Claro, intendente de la localidad de La Laja, médica veterinaria, doctora María Angélica Espinoza, jefe de la comisaría, 27 Comisario Rubén Merino, director de Seguridad Ciudadana de la localidad de La Laja, señor Daniel Vergara, presidente del Centro de Retirado y Pensionado de la Gendarmería Nacional, su oficial principal, Walter Miño. Su contenido nos une a los argentinos en torno a los ideales de patria y libertad. A continuación, entonaremos las estrofas de nuestro himno nacional argentino. ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Seguidamente, y para referirse a tan importante y significativa fecha, hará uso de la palabra el jefe de unidad comandante don Alberto Orlando González. Muy buenos días a todos. En principio agradecer la presencia de todos ustedes, de las autoridades de la localidad, de la fuerza amiga de la policía y amigos de Zapala que siempre nos honra con su grata presencia. Muy agradecido. Y al jefe de agrupación por haber ha sido un alto en sus actividades y poder estar presente en esta oportunidad. El día de la fecha se celebra el 81 aniversario de la creación del Escuadrón 31 Las Lajas, Gendarme Juan Carlos Trepos, el cual fue creado el 8 de marzo del año 1941 mediante anexo a la orden del día del Director Nacional de Gendarmería Nacional número 952. La geografía agreste, las inclemencias del tiempo, la montaña, la nieve, son el hábitat natural donde este puñado de gendarme cumple con sus funciones y misiones. Esto hace que requiera el temple necesario, la capacitación permanente y fundamentalmente la entrega y verdadera vocación de servicio, lo que no solo se manifiesta en solas limítrofes, sino en cada pueblo que necesite su apoyo de la institución. Es por ello que en este año de gestión, que me toca comenzar, renuevo el compromiso de conducir la unidad de cara a la comunidad y brindar el apoyo que la sociedad a la cual nos debemos nos requiera. Asimismo, en esta fecha, no quiero dejar pasar la oportunidad y mencionar un suceso trascendental que marcó la historia del mundo entero. 129 mujeres fallecieron en un incendio producido en la fábrica de Cotton, de Nueva York, Estados Unidos. El motivo se debía a la búsqueda de una reducción de jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades y las malas condiciones de trabajo. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio, obteniendo como consecuencia la muerte de las obreras que se encontraban al interior de la fábrica. Ese mismo año, el 3 de mayo, se realizó un acto por el Día de la Mujer en Chicago, preámbulo que el día 28 de febrero de 1909 en Nueva York, se conmemore por primera vez el Día Nacional de la Mujer. Con estos antecedentes, en 1977, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, designó oficialmente el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. En el año 2011, se celebró el centenario de aquella celebración con la primisa de igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. En ese contexto, comprendemos que más que una celebración es un recordatorio que nos invita a reflexionar sobre la lucha que ha realizado la mujer por su participación en la sociedad y la igualdad en busca de oportunidades. En este sentido, la unidad no quiere dejar pasar la oportunidad para destacar el hecho que han sabido forjar su camino en un ambiente históricamente de hombres y en donde su presencia para todos era un desafío institucional que con sacrificio, valor y en especial con amor por el uniforme supieron ponerse a la par de sus camaradas aportando una nueva experiencia a la vida profesional de nuestra fuerza. Cada una de ustedes representa una pieza del engranaje de las actividades operativas como así también en tareas de formación, preservación y cuidado de la salud. Toda esta contracción al servicio nos hace sentir orgulloso de contar con cada una de ustedes. No hay que olvidarse de nuestras pensionadas, mujeres que han entregado los mejores años de su vida acompañando a sus esposos en el largo camino que forjó el apasionado viaje de aventura que es el ser gendarme haciendo suyo, sin saberlo, el esfuerzo y la historia de nuestra querida Gendarmería Nacional. Por último, debo especialmente destacar en este reconocimiento a todas las mujeres esposas, hijas, madres que nos acompañan quienes están identificadas con nuestra vocación y estilo de vida brindándonos el apoyo incondicional de manera amegada lo que nos permite sobrellevar con éxito las múltiples exigencias del servicio. Es por ello que le pido permiso para saludar y expresar mi reconocimiento a mi esposa y hija que hoy me acompañan y ese abrazo a ser intensivo a todas las mujeres en su vida. Muchas gracias. Acto seguido, el jefe de la ocupación 12 Comahue, comandante mayor don Álvaro Luis Claro a la entrega de un presente al jefe de unidad en reconocimiento por el octogésimo primer aniversario del escuadrón. ...que bueno que sea con éxito en la gestión y esperemos tener un muy buen honor. Muchas gracias, comandante mayor. Muchas gracias. Seguidamente, se invitará a la señora intendenta médica veterinario, doctora María Angélica Espinosa a hacer entrega de un presente al jefe de unidad en reconocimiento por el octogésimo primer aniversario del escuadrón. Muchas gracias. Y le vuelvo a repetir, muchas gracias por tu presencia. Espero que sea la primera vez que continuemos una relación que seguramente se va a transformar en la mental. Muchas gracias. A continuación, el jefe de tropa, comandante don Guillermo Roberto Brites solicitará autorización al jefe de agrupación 12 Comahue, comandante mayor don Álvaro Luis Claro para desplazar los efectivos y desfilar rindiendo honores. Solicito su autorización para adoptar el dispositivo y hacer el pasaje de rendición de honores. Autorización. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!